En muchas ocasiones la pericia y destreza de los pilotos de estos helicópteros de rescate hace que se puedan salvar muchas más vidas. Sucedió el pasado 21 de octubre. Un montañero tiene que ser socorrido en Benasque tras precipitarse 8 metros. El rescate fue muy complicado. El viento y la niebla impedían el trabajo del helicóptero, que al final aprovechó una ventana de visibilidad y logró acceder al lugar, tal y como están viendo. Realmente son maniobras extraordinarias para resolver una situación extraordinaria. Hay una persona en un estado de necesidad que hay que auxiliar y no hay otro modo de auxiliarla con celeridad. Entonces se recurre a estas técnicas. ¿Entrarían en un riesgo? Sí. Están controladas o mitigadas también. Es un riesgo que se mitiga de gran manera con el entrenamiento y la preparación. Cuando yo tiro esos conocimientos y lo entrenas de continuo, ese riesgo se va mitigando hasta el punto de llegar a estar cómodo en esa situación. No obstante, el riesgo no desaparece, el riesgo está ahí. Somos muy conscientes de ello. Si a eso añadimos que estamos trabajando en una zona de montaña, con vientos que son cambiantes, con pérdida de referencias abundante, con obstáculos cercanos, se complica la cosa. El riesgo es alto. Este otro rescate es más reciente, del 13 de febrero. El comandante Rodríguez estaba al mando. Se tuvieron que acercar mucho a la pared, pero nos asegura que el riesgo no fue tan alto. En ese rescate, los dos montañeros estaban enriscados en una zona muy fuerte pendiente. Entonces tuvimos que hacer un apoyo frontal con las puntas de los patines del helicóptero, con el rotor muy cerca de la ladera. No consideramos que asumiramos un riesgo muy fuerte porque había nieve. De alguna manera, esa nieve es blanda y no hubiera supuesto un problema de cara al rotor. Pero sí estábamos muy cerca. Los compañeros de montaña tuvieron que bajarse, desplazarse hasta los montañeros y escoltarlos, acompañarlos hasta el helicóptero con medidas de seguridad porque la fuerte pendiente, en caso de caída, hubiera sido muy peligroso. En el aeródromo de Montflorite, hoy es día de formación continua de los pilotos. Uno de ellos maneja la aeronave y el otro se encarga de la grúa. Entrenamos volar en alta montaña, volar en barranco, prácticas con grúa y plan de instrucción continuo que incluye práctica de emergencias, etc. Se trata de un vuelo de ejercicio, pero ¿cómo actuarían ante un rescate real? Hasta que no llegamos al valle afectado no vemos exactamente si vamos a poder operar. Tenemos en cuenta que en montaña la meteorología cambia en cuestión de minutos. Entonces intentamos obtener toda la información posible sobre la meteorología en la zona pero hasta que no llegamos al sitio no tenemos confirmación. Cuando llegamos, hacemos un estudio del terreno, hacemos un reconocimiento alto y un reconocimiento bajo y tomamos la decisión de si podemos tomar con todo el personal a bordo de si podemos hacer directamente una operación de grúa o tenemos que desplazarnos a otro sitio y preparar la operación como corresponda. Gracias al helicóptero podemos hacer un rescate que a pie podría llevar ocho horas en una hora, media hora. Esto no significa que debamos precipitarnos las decisiones. Una de las primeras cosas que se aprenden aquí es a valorar sin dejarte afectar por circunstancias externas como puede ser la gravedad del herido. Eso puede llegar a ser un gran error. Tomar una decisión o precipitarte porque consideres que el herido está grave y necesito una evacuación urgente. Lo primero es la seguridad de la aeronave y la tripulación. Lo siguiente es la seguridad del herido. Estos especialistas de montaña están probando una camilla. Con cuidado, uno de los pilotos la va subiendo con la grúa. Se trata de una maniobra vital cuando hay que evacuar a una persona en alta montaña. Un helicóptero de la gendarmería francesa evacúa a un montañero en Anzó. La niebla impidió despegar a la unidad aérea en Huesca. Es una de las posibles soluciones cuando no pueden volar. En otros casos el rescate se efectúa por tierra, pero siempre se busca una vía de auxilio. Hay algún rescate que recuerdo por su dificultad. Uno de ellos por el fuerte viento. Hacía muchísimo viento y era muy complicado tomar. Entonces finalmente tuvimos que tomar lejos del accidentado y tuvo que trabajar el equipo de montaña durante toda la noche. Pese a que veíamos al herido, nos fue imposible aterrizar cerca por el viento. En el caso de que el helicóptero no pueda intervenir, el equipo de montaña siempre va a poder intervenir a pie. La diferencia es que el rescate va a consumir mucho más tiempo. Es lo que sucedió en este caso. El auxilio se tuvo que realizar por la noche al saber que el helicóptero no podía sobrevolar la montaña. Duró ocho horas. En este rescate y en otros de invierno, las condiciones climatológicas son especialmente complicadas. ¿Hace esto que aumente el riesgo? En todo hay ventajas e inconvenientes. Por un lado el rendimiento del aparato se ve mejorado porque a menos temperatura, mayor rendimiento del motor y de la aeronave en general. Pero por otro lado, las condiciones de visibilidad pueden empeorar, sobre todo si el día está nublado, puesto que no hay contraste entre el cielo y la nieve, entonces eso elimina las sombras y puede afectar la percepción de los pilotos. Eso es uno de los peligros. Otro de los peligros es que al acercarnos a la nieve, con el rebufo del helicóptero, esta se puede levantar y pedir nuestra visibilidad. Es otro de los peligros y, bueno, en general valoramos las ventajas e inconvenientes y es simplemente que los pilotos estén formados para ser capaces de actuar independientemente de que sea verano o invierno.